Y así como podemos encontrar soluciones increíbles en materiales de desecho, también lo podemos encontrar en ideas que desechamos, en ideas o comportamientos que desechamos. De pequeño, cuando empezaba a tocar el clarinete, con ocho añitos, cometía dos errores que me impedían avanzar. Uno de ellos era que cerraba muchísimo la garganta. En vez de conseguir la presión, digamos, dándole más fuerza al grifo, yo lo hacía poniendo herdeo en la punta de la goma, ¿no? Como cuando estás regando, ¿no? Y otro error que tenía era que ponía mucho la lengua. Aquí en la lengüeta utilizaba demasiado la lengua. Entonces, en vez de sonar el clarinete como más o menos así, me sonaba de esta manera. Lo cual no gustaba mucho en mi alrededor y tampoco a mí, ¿no? Pero llevando esos dos errores al extremo máximo, o sea, cerrando lo máximo que puede la garganta y poniendo la lengua lo máximo posible, se produjo un hallazgo serendípico también. Y ese fue un sonido que encontré, pues, de casualidad, eso basado en los errores y que luego ya más tarde me enteré que eso tenía un nombre, que era muy difícil de hacer. Yo digo, coño, tan difícil no es, si es lo primero que me salió. Pero lo difícil es lo otro, ¿no? Esto cae bien. Pero precisamente por eso, a veces cuando le enseñamos a los niños, cuando decimos, no, eso no es así, de otra manera, déjalo, que experimente por esa manera, que agote todas las posibilidades, que vea de cuántas maneras puede llegar por ahí y luego experimentamos la buena, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!